Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marciasiche, John intento discutirtelo, lo sapessi, lo sé Almeno schiedo a te solo esta noche, prometto no toccarte, sta sicura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio, luego, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta pep agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te llevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marchate Porque de mí No debieras preocuparte No debieras provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablar de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te llevas con esta historia entre tus dedos Y te llevas con esta historia entre tus dedos Y te llevas con fleet Y te llevas conenta ¡Termine la mano! ¡Gracias!